La Consejería de Educación y Deporte ha actualizado la aplicación IPASEN, una herramienta que facilita el seguimiento educativo del alumnado y permite mantener una comunicación más práctica y fluida con la comunidad docente. En su presentación este miércoles, el consejero del ramo Javier Imbroda ha destacado con este nuevo servicio la apuesta del Gobierno andaluz por la transformación digital en las aulas. Esto es una herramienta más basada en el diálogo con toda la comunidad educativa para mejorar las prestaciones, que una herramienta tan importante de comunicación con todo el mundo vaya avanzando, vaya avanzando. No estamos inventando ni descubriendo la pólvora, lo que estamos haciendo es mejorar nuestra transformación educativa. La nueva versión cambia el diseño de la app e incluye novedades que responden a las demandas de los más de un millón y medio de usuarios. Entre ellas se encuentra el acceso al punto de recogida, un servicio complementario que permite la comunicación telemática y evita la entrega manual de documentos. Se ha puesto un panel de control donde la familia centraliza toda la necesidad de comunicación que tiene con el centro, todas las actividades que tienen sus hijos disponibles, toda la información relacionada con las ausencias, con las actividades del centro. También se incorpora un nuevo tablón de anuncios fundamental para que los centros informen en tiempo real a la familia de las novedades o lo que ocurre en el centro, o lo que va a ocurrir en el centro próximamente. A través de Ipacen en este curso escolar se han enviado por parte de los centros educativos 71 millones de mensajes a las familias y publicado 221 millones de notificaciones sobre las actividades del alumnado.